Mío, desde el fondo de los mares hasta el beso más profundo Mío, en el instante más sublime al contacto más perfecto Mío, en la noche más oscura y a la luz del medio día Mío, para amarte y a darte con pasión y con temor Mío, mío, quiero tu amor para mí Que nadie te atreva a mirarte Mío, mío, quiero tu amor para mí Que nadie te atreva a mirarte Mío, mío, quiero tu amor para mí Mío, mío, quiero tu amor solo mío Que nadie te atreva a mirarte Mío, mío, quiero tu amor solo mío Mío, mía, 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 mía , mía, 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 mía puede ser